Buenas tardes, traté de hacer esto y el internet se fue y se iba y venía, pero aquí estoy otra vez, ojalá que esta vez sí trabaje. Cambié de lugar donde estaba y mi hija le hizo algo a ver si ahora trabaja, pero sean bienvenidos todos esta tarde. Vamos a empezar con una oración para que el Señor esté con nosotros esta tarde. Gracias, Señor Jesús por este día. Gracias por su misericordia, Señor. Gracias por su bondad. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted no nos deja, Señor. Usted está con nosotros. Cada momento, Señor, usted camina con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, todos los que se van a conectar, Señor, más tarde, Señor, los que van a estar mirando este video, Señor, de esta pequeña enseñanza que usted me dio esta madrugada, Señor. Que usted, Señor Jesús, esté con cada uno, Señor. Bendice sus hogares. Señor, bendice mi hogar también, Señor, y unge mis labios, Señor. Todos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero este, un saludo muy cordial de la pastora Narváez de Iglesia La Roca y este, invitándolos a nuestros servicios a las dos de la tarde, este, en la 540 a Main, la calle Main, en Club, al cruzar de la Michoacana. Ahí estamos para servirlos a las dos de la tarde. Si usted no tiene un lugar donde ir a adorar al Señor o si usted quiere, este, visitarnos, ahí estamos. Si usted tiene, este, petición de oración, nos lo puede mandar también. Este, puede ir a la página de la iglesia. Puede mandarlo aquí por el, por el Facebook también. Este, y estaremos orando por sus necesidades. El Señor es fiel para nosotros. Pero esta tarde, este, traigo un pensamiento que el Señor me dio, este, esta, esta mañana. Y se llama, caminando, lo titulé, perdón, lo titulé, caminando en la luz. Y este, quiero dar honor al obispo de nuestra iglesia y al pastor, el obispo Smith y el pastor Evans y todos los otros ministros y a la pastora Narváez. Gracias por, este, por, perdón, por la confianza que me tienen. Este, muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Pero este, dice en Génesis 1, vamos a empezar con Génesis. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra era un caos, perdón, total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y ahora vamos a ir a Primera de Juan 1, Primera de Juan, Primera de Juan, Capítulo 1 y empezando en el verso 5. Y dice así, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Y el 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no podemos, no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria a su santo nombre. Y luego en el verso 8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad, porque todos, todos pecamos. Todos somos de carne y la carne va a pecar. Este, no, 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 este, de una manera u otra, pero él es fiel y él nos perdona. Si confesamos nuestros, nuestros pecados, Dios es fiel. A él le confesamos nuestros pecados, porque él es fiel para nosotros y justo y nos, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar a él por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Porque este, todos, todos, dice, hay una escritura, no la agarré, pero dice, estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Pero él vino y murió en la cruz del Calvario para que usted y yo podemos tener salvación. Para que usted y yo, él puede venir y limpiarnos de nuestros pecados, limpiar nuestras mentes cuando vienen los pensamientos malos, limpiar nuestra boca cuando vienen esas cosas que no debemos de decir. Este, él es justo y fiel y él viene y nos limpia. Y este, y por eso podemos andar en luz y podemos andar con él. Cuando caminamos, caminamos en su luz, no estamos solos. Él está con nosotros porque él es la luz. Él es la luz del mundo. Él es el que alumbra la oscuridad. Él es el que alumbra nuestras vidas. El que alumbra cuando nosotros a veces pasamos por problemas y miramos todo oscuro, como cuando hay chubascos. Este, ahora hemos tenido unos, unos días muy, pues lo voy a decir muy feos. A mí no me gusta cuando se pone así. Y aquí se ha puesto como si fuera de noche. Este, por, por unas horas o por un rato. Este, por, por las lluvias. Y a veces en nuestras vidas así, así se ponen las cosas, como todo, todo viene y pasa. Y como que si, este, todo está oscuro. Pero si lo tenemos a él, él es la luz. Él es nuestra luz. Y entonces todo lo que tenemos que hacer es ir a él. Y él anda con nosotros. Y porque él no es, no está en tinieblas. Él está en la luz. Él es nuestra luz. Y porque él es nuestra luz, nosotros podemos vivir libremente en la luz de Jesús. Este, voy a leer en primera de Juan 2 y el verso 7 al 10. Dice, queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya habría la luz verdadera, porque él es la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Tenemos que estar en la luz de Cristo Jesús para poder, porque sólo nosotros no lo podemos hacer. Pero él puede quitar todo odio el domingo de mi parte de mi testimonio. Este, yo tengo un testimonio largo como el Señor me cambió, pero este yo era amargada, odiaba, tenía mucho odio, pero el Señor, el Señor me cambió y me trajo a su luz admirable. Ahora vamos a ir al capítulo 3, capítulo 3 de primera de Juan y vamos a leer 1 al 3. Dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llama hijos de Dios y los somos. El mundo no nos conoce, no nos conoce precisamente porque no le conoció a él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habramos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a él, porque lo veremos tal como él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como él es puro. Un día, este, vamos a estar caminando con él y no vamos a tener esta carne, este cuerpo. No, vamos a tener un cuerpo nuevo. Este, y vamos a poder, este, caminar con él y él, él es la luz. Dice en el cielo, este, no va a haber día ni va a haber noche. No vamos a necesitar la luna. No vamos a necesitar el sol porque él es la luz. No vamos a necesitar las estrellas porque él es la luz. Él es el que va a alumbrar ahí para nosotros. Él es nuestra luz. Pero este, si, si andamos en la luz con él, entonces él nos dejó ciertas cosas que necesitamos hacer. Y usted se preguntará tal vez, pero ¿cómo puedo yo, este, llegar a la luz? Pues le voy a dar el secreto. ¿Cómo puede usted estar en la luz? Baptizándose en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados y recibiendo el Espíritu Santo. Entonces usted empieza a andar en la luz de Jesús y andar con él en la luz de Jesús. Yo sé que toda la humanidad, este, así preguntamos, son, son raros los que dicen que no aman a Dios porque si hay personas que no creen en Dios, pero este, la mayoría de, de, de los que viven en este planeta tierra, este, si usted les pregunta, este, cree en Dios, sí, creo en Dios, pero este, él, todos tenemos reglas. Si usted tiene reglas en su, en su casa, entonces él también tiene reglas. Entonces tenemos que ir a su palabra y estar en su palabra para que esa luz puede estar con nosotros. Pero este, este, ah, si usted, si usted quiere saber más, este, nos puede llamar, este, nos puede, se puede comunicar con nosotros y este, y nosotros le podremos dar un estudio bíblico como usted puede, este, caminar con él cada día en su luz verdadera. Este, usted puede, este, ah, cada día, no que yo soy mejor, ni que los hermanos, eh, ni que el pastor, ni todos somos iguales en los ojos del Señor Jesucristo, pero la diferencia es que este, que lo aceptamos a él, que lo tenemos que aceptar a él, tenemos que creer en él y obedecer su palabra. Como le digo, en todos hay reglas, en su casa hay reglas. Este, usted pone reglas en su casa cuando alguien viene. Este, usted no, un ejemplo nada más, si usted le acaban de poner una alfombra nueva o aún si no es nueva y viene alguien con unas grandes botas llenas de, 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 de lodo, de soquete y se mete en su casa, este, usted le va a decir, por favor, no haga eso, porque no quiere que le ensucien la alfombra. Este, un ejemplo nada más que estoy dando de las reglas. Entonces, él no quiere, este, en su, en su casa, tampoco va a llegar, este, personas con, con soquete, con el soquete, lo voy a comparar al lodo, al, 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 al pecado, este, al, al mundo. Este, este, tampoco, este, no podemos llegar así. Entonces, tenemos que ser limpiados, tenemos que ser limpios, tenemos que ser purificados y cómo podemos hacerlo cuando nos batizamos y cuando recibimos su espíritu, pero no acaba sólo ahí. Cada día tenemos que renovarnos, tenemos que renovar nuestro espíritu para poder estar con él cada día y por eso, porque hay veces que decimos nada más, aquí a veces nos levantamos del otro lado de la cama y hay días que el ser humano va a estar así. No todos los días nos levantamos sonriendo, debemos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero somos humanos, la carne, la carnalidad, la mundanalidad es que estamos en este mundo, entonces a veces no estamos así, pero debemos de estar contentos, gozosos, porque vivimos en la luz de Jesús. Y todos podemos vivir en la luz de Jesús, no estoy condenando a nadie, no quiero que lo vayan a malinterpretar, yo no estoy condenando a nadie, estoy tratando de ayudar y el Señor me dio esto. Este, créame que el Señor me lo dio, tuvo un sueño y ahí Él me dio la escritura y yo pensé, pues, ¿qué es este sueño? Y este, voy a hablar del fin del mundo o qué, este, por lo que estaba soñando y este, pero la escritura seguía viniendo y se seguía repitiendo, entonces yo entendí, yo ya sé cómo me habla el Señor, entendí que Él quería que diera este, algo de esto y este, y gloria a su santo nombre. Espero que alguien le pueda ayudar, este, nosotros nos, como digo, nadie es mejor que otra persona. Todos fuimos criados a imagen de Él y Él ama a cada uno, cada ser humano que está en el planeta tierra, Él lo ama, Él los ama con un amor tan grande. Yo amo mis hijas, yo las amo con todo mi corazón, amo mis nietos, pero este, Él los ama más que yo los puedo amar. Y yo sé que hay personas que me aman a mí, pero nadie me puede amar como Él me ama a mí. Él me ama incondicionalmente, con mis fallas, con mis faltas, Él me ama a mí. Y así, Él los ama a ustedes también, porque Él no hace acepción de persona. Él no me va a amar solo a mí y no le va a amar a usted. Él no va a amar, este, por ejemplo, este, a solo los niños o solo los jóvenes. Él ama todos, todos. Él murió por todos y Él murió por el ladrón. Él murió por el borracho. Él murió por el drogadicto. Él murió por la prostituta. Él murió por todos. Todos tienen derecho a la salvación. Todos tenemos el derecho a la salvación, pero es de nosotros. Es de usted y yo de escoger a quién queremos servir, cómo queremos andar, si queremos andar en la luz o queremos andar en las tinieblas. Es de la decisión de nosotros a cuál camino escoger. Si escogemos el camino ancho o si escogemos el camino angosto. Y como digo, sí, estamos hablando, ¿verdad?, de andar en la luz, caminando en la luz de Jesús. Entonces, este, nosotros, solo usted puede hacer su decisión. Solo yo puedo hacer mi decisión. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo yo quiero vivir? Si yo escojo amar a mi vecina y a mis vecinos, a todos, si yo escojo a no enojarme con la cajera, aunque ella sea fea. Hoy me tocó ir al doctor y por un ratito me quería enojar, pero dije, cálmate, cálmate, no te enojes. Y, este, somos humanos, estamos aquí todavía. No estamos, no somos, todavía, no estamos caminando las calles de oro todavía. Cuando caminemos esas calles de oro, entonces vamos a hacer gloria a su santo nombre, redimidos por siempre, por la eternidad. Pero ahora todavía tenemos esta carne pecaminosa y tener, pero tenemos que tener cuidado. Y, este, yo podía haberme enojado y haberles dicho algo, pero, este, me calmé y, este, y, y, ya. Pero, este, tenemos que, que, este, tener cuidado. ¿Cómo, cómo nos comportamos? Tenemos que amar, amarnos uno al otro. Pero, vamos a ir, tengo otra escritura, otras dos escrituras más. Vamos a ir al Salmo 89, 15. Y, a ver, ¿qué nos dice aquí el Salmo 89 y el, 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 el capítulo 89 y el verso, el verso 15? 89 y 15, dice. Dice, dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Somos dichosos cuando caminamos en la luz de su presencia. Cuando, este, invocamos su presencia y Él está con nosotros. Ahora, vamos a ir a, a Juan 8, 12. Juan 8, 11, a mil 12, perdón. Dice, una, una, una vez, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará antinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a su santo nombre. Gloria a su precioso nombre. So, vamos a tratar de, este, de andar en la luz, porque Él es la luz del mundo. Él, Él es nuestra luz. Y, este, Él, Él, Él dio todo, 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 para, este, que nosotros pudiéramos andar en la luz de Cristo Jesús. Porque Él es la luz. Él es nuestra luz. Este, ojalá que les pueda ayudar de algo. Este, cuando usted se encuentra, este, Jesucristo es el, el único camino hacia la salvación. Él es el único que nos puede salvar. Yo no le puedo salvar. El pastor de la iglesia no le puede salvar. El único que le puede dar la salvación es el Señor Jesucristo. Pero tampoco se la va a dar a la fuerza. Él quiere que nosotros lo busquemos. Que nosotros le pidamos a Él. Y, este, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre celestial. Pero, este, espero que les haya ayudado, este, esta pequeña lección. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en tu corazón. Enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo tu ser. Oh, enciende una luz y déjala brillar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. La luz de Jesús que brilla en todo lugar. Gloria a su santo nombre. Pero, este, una vez más les quiero invitar, este, si usted no tiene una iglesia, si usted, este, ah, está buscando una iglesia que habla español. Este, este, una iglesia hispana. Aquí estamos para servirle. Iglesia La Roca. La pastora Narváez está ahí para servirle. Y, este, ah, usted puede venir y gozarse con nosotros. Este, con los cantos, con las alabanzas. Este, y si necesita algo, si tiene una necesidad, este, podemos orar por usted. Y, este, y el Señor, este, va a contestar. Por seguro, el Señor va a contestar de una u otra manera. Él va a contestar. Gloria a su santo nombre. Gracias, Señor Jesús, por esta tarde, Señor. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Señor, que usted me da, Señor, de haber traído esta pequeña palabra, Señor, esta pequeña enseñanza, Señor. Señor, ojalá, Señor Jesús, que puede ser de ayuda para alguien, Señor, porque usted es nuestra luz, Señor. Sin usted, Señor, vivimos en tinieblas, Señor. Gracias, Señor, porque un día, Señor, usted alumbró mi vida, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque usted está buscando, Señor. ¿Quién, Señor, quiere que usted sea la luz, Señor, para ellos, Señor? Señor, Padre Celestial, si hay alguien que está enfermo, Señor, toque su cuerpo, Señor. Si hay alguien, Señor, que ha perdido un ser querido, consuélelo, Señor. Dele la paz, Señor, esa paz que solo usted sabe dar, Señor. Si hay alguien, Señor, con problemas, Señor, ayúdelo, Señor. Si hay alguien, Señor, necesitando financialmente, Señor, bendícelo, Señor, grandemente, Señor. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por su misericordia, su amor y bondad. Yo lo alabo esta tarde, Señor, lo magnifico, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Pero era todo, que el Señor los bendiga grandemente. Este, y como les digo, una vez más, este, estamos ahí para servirle en Iglesia a la Roca. Este, si usted necesita oración, este, o necesita algo, lo que, ahí estamos para servirlos. La pastora Narváez está para servirle, este, que el Señor me los bendiga grandemente. Adiós.